soldados del ejército de Colombia gloria a Dios por ustedes porque gracias a ustedes aunque estoy lesionado pero estoy vivo entonces gracias a Dios les agradezco el corazón a ustedes y espero algún día recuperarme pronto y poder llegar y desecharles un abrazo de gratitud y a las gracias porque ustedes me salvaron la vida los llevo en mi corazón gracias